Me han pedido que hable de Alvise y de la condenada del Tribunal Supremo de indemnizar a Ana Pastor con la cantidad de 7.000 euros. Creo que eran 7.000 euros, no sé si 7.000 o 5.000. Y claro, hay que dar las noticias desde todos los ángulos. Lo cierto es que le estimaron parcialmente el recurso a Alvise y le redujeron la cantidad a indemnizar a Ana Pastor. Él pretende recurrir al Tribunal Constitucional, que tiene mayoría progresista y no veo yo muy claro que vaya a tener una sentencia favorable a sus intereses. No sé los pormenores del asunto, creo que él publicó en redes sociales la foto de Ana Pastor y de su marido en compañía de un empresario en un restaurante, en un lugar público. Pero según el Ministerio Fiscal, la intención con la que publicó esas imágenes no fue con la intención de informar, sino de molestar a esta mujer. La condena es firme, le queda presentar un recurso al Tribunal Constitucional. Otra noticia importante que he dejado para este día es que León quiere pedir la independencia de Castilla y León. No quiere que le comparen, la Diputación de León no quiere que se compare esto al proceso en Cataluña, porque en León se sienten españoles, menos mal, pero no se sienten identificados con Castilla. Esto es más viejo que el Catarro. Ya saben ustedes que yo soy mitad leonesa, barra verciana, mitad gallega. Y esto, como les digo, es más viejo que el Catarro. La típica pugna entre Valladolid y León. Al amparo de la Constitución, por lo visto, León sí que podría ser una comunidad autónoma independiente, pero tendría que serlo junto con Zamora y Salamanca. No sé si esas dos provincias estarán de acuerdo con la independencia de León, pero ya verán ustedes cuando se enteren de que el Bierzo, una parte de los bercianos, también aclama ser libre, Bierzo libre. A mí esto, lo que me preocupa realmente de esto, de que fuera una comunidad autónoma, es si esto va a implicar más gasto para los ciudadanos, más políticos y más ordeñar a la teta del Estado. De ser así, pues me posiciono en contra, francamente. Pero sé muy pocos detalles, sé que la noticia salió hace unos días y me olvidé de comentarla en el canal. Yo sigo con mi tono de voz nasal y ahora se me ha olvidado coger el teléfono. Voy a desaparecer un momento de la pantalla y quiero ponerles unas declaraciones de Silvia y Chaurrondo. Escuchen. No han perdido definitivamente la humanidad. Claro. Es que es lo que me preocupa. O sea, son chavales que vienen solos en un cayuco arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar, pero otros, miren, consiguen llegar. En unas condiciones terribles, sin sus padres, sin su familia, son menores, a veces son niños, son adolescentes, tienen menos de 18 años. Vienen a buscar un futuro mejor. Pero la humanidad, ¿dónde está la humanidad? No se lo va a dar nadie. Quiero decir, porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Son gente a la que se puede formar y que van a ser, aportando su talento, es que es eso, van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad y van a ser una fuerza de trabajo, van a ser un motor de esta sociedad. ¿Por qué no se aborda así esto? Y donde tiene que estar la discusión es cómo les incorporamos a los planes, qué edad tienen. Necesitan una traducción, una formación lingüística antes de abordar la escuela. O sea, ¿por qué el debate no es ese? Y no, tengo aquí un montón de chavales, miles, y quiero repartirlo. A ver a quién le llega el problema. El problema, ella misma entra en contradicciones en su propio discurso. No debería de ser un problema, ¿verdad? Si son jóvenes que pueden formarse para trabajar y para aportar a este país, no lo debería de ver como un problema. Nadie lo debería de ver como un problema. ¿Por qué es un problema, Silvia? ¿Por qué es un problema? Hombre, quizá porque esta mujer no ha vivido al lado de un centro de menas. Quizá porque esta mujer, en su idea infantil, que no creo, o sea, obviamente esta mujer trabaja en un medio subvencionado por el gobierno, pero en su mente quizás lo que dice, ella se lo cree, ¿no? Que son chavales que pueden formarse, que pueden, no digo yo, que alguno no haya. Por supuesto, alguno de esos chavales recibirá una educación, alguno de esos chavales se integrará, tendrá posibilidades de trabajar y de buscarse un futuro mejor. Pero, ¿qué hay del resto? ¿Qué hay del resto que molesta a los vecinos? ¿Qué hay del resto? Que estamos hablando de chavales ya talluditos, próximos a la mayoría de edad. ¿De verdad se piensan que esos chavales, bueno, pasaría igual con un español, le de decir, pasaría igual con un español, que tuviera esa edad y que haya vivido en un contexto social de marginalidad. ¿Es fácil reeducar a esos chavales? Yo ya les digo que no. No es imposible, pero fácil no es. Y no estamos hablando de un grupo de pocos jóvenes que crucen el estrecho y que vengan a España y que de repente, pues, oigan, podamos hacer algo por esos chavales, les podamos reeducar. No, no estamos hablando de que cada vez vienen más. De que cada vez vienen más y que de una manera improvisada las comunidades autónomas tienen que recibir a estos chavales. alojarles en lugares próximos al lado, o sea, en barrios, en barrios, al lado de las familias. O sea, yo no sé si esta gente progre tiene hijos o no. O viven, no sé, en otras urbanizaciones o no tienen contacto con la calle. A mí esto me preocupa. Ya saben que a mí me denunciaron por delito de odio. Me repito más que lajo. Pero claro, a mí me denunciaron por delito de odio por decir verdades como templos, que mantengo y que tienen que ver con mis vivencias personales. Y yo eso que viví sigue existiendo, por cierto. A mí me llegan publicaciones todos los días que no las publico a través de Twitter y de Instagram. Mira lo que pasa en mi barrio, mira lo que pasa en mi barrio. Y yo digo, claro, es que hoy la verdad es delito de odio. Decir la verdad es un deporte de riesgo. Está sobrevalorada la verdad. Claro, vienen a buscarse un futuro mejor. Yo eso lo entre comillo, lo de que vienen a buscarse un futuro mejor. Vienen a sobrevivir, obviamente. Vienen a sobrevivir. ¿Quiénes son los que salen de su país? ¿Hay algún tipo de control en todo esto? Es que no lo hay. No lo hay. Defender esto es defender las mafias de trata de seres humanos. El buenismo con el que habla esta periodista mata. El buenismo con el que habla mata. Eso sí que mata. Decir no es que vienen a buscarse un futuro mejor. Es como decir, bueno, pues que vengan más. Esto es un efecto de llamada en toda regla. Que vengan más. Que aquí les acogemos. Que nos van a servir para el futuro. Le ha faltado poner en minúsculas mano de obra barata para nuestro Estado para que nos paguen las pensiones. No, señores. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo creo que la solución a este problema no la tenemos nosotros. La solución a este problema la tiene el país de origen de esos chavales. Que es donde deberían regresar. Y esa población debería de luchar porque su país de origen les dé una respuesta. Es lo que nos va a pasar a los españoles. Dentro de poco tiempo, los que puedan se irán. Los que puedan se irán. Y ya verán ustedes si algún día quieren irse de España como no van a tener la suerte y fortuna de que sean tan bien recibidos en otros países como recibimos nosotros a los extranjeros. Es una vergüenza. Y si no nos costará dinero. Si tuviéramos subvenciones para dar y tomar para todos españoles y dinero de sobra para ayudar, pues todavía. Todavía que no. Porque yo no quiero vivir en un ambiente de violencia. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que nuestros jóvenes se ven abocados a emigrar. Lo cierto es que nuestros jóvenes que tienen una preparación se acaban yendo del país. Y en cambio vienen otros. Yo alucino, señores. Se lo decía en vídeos anteriores. Si es que no hace falta ni siquiera que yo hable de esto aquí para no resultar redundante. Basta con que ustedes echen un vistazo a las calles de sus ciudades y pueblos. Miren lo que pasó en esa localidad alicantina de Gata. Un pueblo más o menos mismos habitantes que Negreira. Bueno, podría hablar de Negreira también. Podría hablar de Negreira. Campando a sus anchas. Con un bate de béisbol. Agrediendo a las mujeres. Claro, es que esto no se puede decir porque estigmatizas a toda la población. No, es que si yo fuera nacional de ese país y un compatriota mío estuviera haciendo algo así, yo lo denunciaría públicamente. Precisamente para que no pagaran justos por pecadores. Precisamente lo que reivindicaría es que hicieran la cola igual que el resto. Igual que el resto que están aquí trabajando legalmente. aportando a este país, eso sí que son bienvenidos. El resto no y la responsabilidad, vuelvo a insistir, la responsabilidad no es del individuo que quiere sobrevivir. La responsabilidad es de nuestros políticos. Madre mía, he tenido que cortar un momento la grabación. Ya saben que a mí me gusta grabar del tirón. Pero es que me ha entrado un ataque de tos. Nada, lo que les decía que aquí en Coruña no ha llegado el verano. Esta mañana había 16 grados lloviendo. Y yo tengo la voz tomada, creo que tengo un resfriado. Lo que les decía, a grandes rasgos, es que este problema solo se va a solucionar cuando en España nos pongamos firmes. Cuando elijamos a los políticos no por las siglas, sino por el programa, sino por lo que defienden. Que al final es el sentido común. La gente quiere vivir tranquila. Esto no es de izquierdas ni de derechas. La gente quiere vivir tranquila. Lo que pasa es que las derechas, bueno, la derecha de este país no existe. Está Vox, que lo considera la ultraderecha, pero la derecha de este país. Feijó, decía el otro día en unas declaraciones que las comunidades autónomas tienen que estar preparadas para acoger a estos menores extranjeros no acompañados. Yo no lo entiendo. Yo es que no lo entiendo, sinceramente. O sea, ¿qué gana España con todo esto? ¿Qué gana España? Porque yo creo que no ganamos nada. Yo creo que perdemos todo el rato. Si necesitamos jóvenes preparados para que paguen nuestras pensiones, pues podríamos traer a otros jóvenes talentos o retener a los nuestros para que no haya fuga de cerebros. Retener a nuestros jóvenes talentos para que tengan hijos aquí, para que vean España como un futuro. No traer a los de fuera porque, vamos, doble gasto. Tener que educarles, prepararles, darles una profesión. Y todo esto gratis. Lo pagamos nosotros. Enseñarles el idioma. No, yo esto no lo veo. Me parece que nos cuesta menos tener hijos y mantener a los jóvenes en España. Lo público no funciona, señores. En fin, que lo voy a dejar aquí porque tengo la voz fatal y para que me escuchen ustedes toser, pues como que ya grabo mañana. Gracias por verme y, si Dios quiere, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!